Hola, un gran, gran gusto saludarte nuevamente. Qué maravilla que estés acá, que nos estés acompañando en este momento. Y siempre nuestra intención es proveerte con información, herramientas para contribuir en tu vida, para ayudarte a cómo crear una vida de gozo, de plenitud, de una vida, como dicen en México, a todo, todo dar. Entonces, primero me encantaría que me confirmaran que me están viendo, me están escuchando. Sería maravilloso. Hola, Gigi, gusto saludarte. Qué maravilla que estés acá. Déjame saber si efectivamente me están escuchando, ya que están empezando a conectar. Qué maravilla saber que están acá. Y, bueno, uno de los temas fundamentales en nuestra vida, porque tiene un gran, gran impacto en nuestra calidad de vida, en cómo sentimos la vida, es la raíz también, qué gusto, es el tema de nuestras relaciones. Algo que sabemos es que el ser humano, por naturaleza, tiende a ser social, tiende a buscar conexión, ¿no? Y dependiendo de la calidad de esas interacciones con otros, dependiendo de eso podemos sentir que tenemos una excelente calidad de vida o que estamos un poco más enredados en nuestra calidad de vida. Ahora, es increíble, y hay muchos temas que me parecen, me parece increíble que no tengamos ningún conocimiento, que no tengamos ninguna educación formal. Y uno de esos temas, por ejemplo, es el de las relaciones. En general, nadie viene con un manual para la vida, ¿no? Y se supone que nuestro sistema educativo lo que busca es prepararnos para tener una excelente vida. Pero cuando realmente vemos cuál es lo que es exactamente lo que nos enseñan desde pequeños, el entrenamiento que tenemos en esas áreas, en el tema de cómo tener excelentes relaciones, cómo tener discusiones civilizadas, cómo negociar, cómo conectar con otros seres humanos, cómo entendernos a nosotros para entender a otros seres humanos, eso no existe. A nosotros nos enseñan a sumar, multiplicar un poco de historia, un poco de geografía, y un poco de cosas que uno nunca en la vida va a usar. Pero esas cosas, por ejemplo, como el entenderse a uno, en lo más importante, que es esa parte interna, ¿no? En esa parte psicológica, entonces la parte emocional, la parte de comportamiento, esa no nos la enseña, ¿no? Y después, o mejor, durante ese proceso de educación, lo que empezamos a aprender es lo que otros han aprendido y lo que otros han visto como cierto, pero no necesariamente lo que es, ¿no? Y la información que existe, desafortunadamente, como ya la hemos visto en diferentes ocasiones, son grandes malentendidos, ¿no? Yo creo que eventualmente a donde vamos a llegar los seres humanos y ojalá con tu ayuda, ojalá con tu ayuda es empezar a despertar a un entendimiento de nosotros como seres humanos que nos permita vivir en plenitud. Eso se va a volver, eventualmente, se va a volver vos populi, se va a volver lo más común. Ahora, estamos en un momento donde hasta ahora estamos despertando a eso y somos muy, muy pocos los que hemos tenido acceso a eso. Realmente con tu ayuda cada vez seremos más, ¿no? Pero eventualmente, yo creo que unos 50 años, 100 años, cuando volvemos a mirar, digamos, wow, era increíble lo que creíamos antes, pero gracias que tuvimos esta revolución para despertar. Y es inevitable, es como lo vemos y miramos la historia de para atrás y vemos tantas cosas que creían nuestros antepasados que ahora decimos, pero ¿cómo es posible que hubiesen creído eso? Eso va a pasar cuando miremos hacia atrás con las cosas que en este momento acerca del ser humano parecen tan obvias, parecen lógicas, que no lo son. Entonces, bueno, uno de los temas, entonces, es el de las relaciones. Y si nos damos cuenta, tenemos una gran cantidad de conflictos, una gran cantidad de pérdida de conexión, una gran cantidad de, o mejor, una gran cantidad de decisiones que tomamos con respecto a nuestras relaciones, basadas en grandes malentendidos, que al final del día lo que hacen es lastimarnos. Y lo que hacen, por un lado, o lastimarnos, o por el otro, hacernos perder la oportunidad de tener relaciones espectaculares en todo sentido. Y uno de esos temas es cómo nos juzgamos los unos a los otros en nuestra interacción. Cómo nos afecta lo que los otros hagan o dejen de hacer. Eso es fundamental. Si piensas por un momento, si piensas por un momento, acuérdate de una situación, una experiencia que has tenido con alguien donde te hayas sentido ofendido, ofendida, donde te hayas sentido maltratado, maltratado, donde te hayas sentido malentendida, donde te hayas sentido alejada de otra persona por lo que hizo, o te hayas sentido de alguna forma afectado negativamente por lo que la otra persona dijo, por ejemplo. Piensa por un momento en eso. Y dame un segundo, que es que tengo que precisamente hacer un temita. Gracias. Estaba que estornudaba y dije antes de que estornude mejor me, me, no sé cómo lo digan ustedes, mi sueno. Bueno. Entonces. Yo me empecé a dar cuenta hace un tiempo, especialmente con dos personas muy, muy cercanas a mí. Que mi relación con ellos empezó a sentirse como conflictiva ya de común, o sea, como que el estado común era el conflicto constante. Entonces yo empecé a sentirme ya con más pereza de hablar con ellos, con más como, más a la defensiva ponía yo, como que sentía, ah, ahora con quién sabe qué van a salir. Y estas personas son las personas ya mayores, ¿no? Entonces yo empecé como a notar y decía, ah, es que están diciendo esto ya porque es un tema de la edad. O sea, se han vuelto tan, lo que yo decía en ese momento, tan tercos, tan obstinados. Y en cierta medida, voy a decirlo así, como tan ilógicos. Y yo decía, pero es un tema de edad. Ahora, es bien interesante porque cuando yo decía, es un tema de la edad, ya lo que ellos decían o hacían ya no se sentía como tan personal, como que ya no entraba como tan en reversa, como que ya no me daba tanto fastidio, digámoslo así, porque tenía una justificación. Y yo decía, pues, no es culpa de ellos. Y yo decía, pues, es lo que es y no pueden dar más. Hablándolo así, a que el sonquita. Así lo decía yo. Pero eso me ayudaba muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no salía en una reacción conflictiva. Ya no salía en una reacción de, no, pero no hagan esto. ¿Pero por qué dices esto? ¿Pero por qué me ofendes? ¿Pero por qué dices cosas tan feas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando yo empecé a decir, ah, es un tema de la edad. Todo eso, como que se asentó. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando yo tenía esa justificación en mi mente, ¿qué era lo que empezaba a pasar? Primero, y esto es crítico. ¿Y esto es crítico por qué? Porque te vas a dar cuenta que podemos tener ese tipo de relación sin importar que la otra persona esté enferma mentalmente y esa sea la justificación. O que la otra persona sea mayor y esa sea la justificación. ¿Por qué? Porque si empezamos a entender que la otra persona está reaccionando a lo que está viendo como real en su momento. Eso yo lo disfracé con ellos, con el asunto de la edad. Pero si estamos con otro ser humano, pero también nos damos cuenta, mira, es que no es personal contigo. Así esa persona está viendo el mundo. Es como cuando uno dice entre dos religiones y dos religiones que pueden tener una creencia absolutamente opuesta en un tema. Pero ¿tú qué dices? Tú dices, ah, no, esas son sus creencias. No puede ser que no esté de acuerdo, pero uno dice, ah, no, esas son sus creencias. Por decir algo, un judío ortodoxo que no coma cerdo, pero por nada del mundo. Y otra persona que en su religión no tenga problema con comer cerdo. Si estas dos personas están en un punto de entendimiento, de comprensión del uno al otro y no de juicio, lo que van a decir es, ah, ok, ¿tú crees que el cerdo es un animal sucio? Ok, pero te lo quieres comer, respeto a eso. Si no nos tratamos con juicio y la otra persona va a decir, ¿tú crees que no hay problema en comer cerdo? Ok, bien puedas. Si partimos de un punto de comprensión y de entendimiento del otro, no vamos a juzgarlo. Y ahí se nos desenreda la pita. Si nosotros vemos al otro como, ah, mira, no, es que esa es su religión, pues ahí le quitamos la culpa, el juicio, es su religión. Lo mismo que yo decía a estas personas, ah, es la edad, o es que ya están con ciertas cosas de la edad que vienen, como se les empieza a enredar acá arriba. Pero eso, ¿qué hacía? Volviendo a mi historia, ¿qué es lo que puede ocurrir contigo en cualquier relación? Porque entramos en el punto de entendimiento del otro en que el otro reacciona, hace o no hace, ahí sí como el cuento, por pensamiento, palabra, obra y omisión, todo eso, lo hace no porque tenga algo que ver contigo. Si empezamos a ver, es como si eso fuese su religión, es porque es la edad, y en lugar de eso decimos, ah, es que es su mundo, en su mundo, esto parece la realidad, en su mundo, esto es la verdad, es en su mundo. Entonces, en mi historia, cuando yo empecé a darme cuenta, yo dije, ah, aquí no tiene sentido el que yo quiera cambiar al otro, el que yo espere y me desilusione o me enfurezca o me ofenda porque el otro no actúa así. Imagínate, cuando eso se disuelve en tu relación, de tener esa intención de querer cambiar al otro, de tener expectativas acerca del otro, cuando eso se disuelve, y a mí, ¿qué me lo disolvía? La excusa de la edad, pero en cualquier relación que te la disuelve, el entender que es su mundo, para esa persona eso parece cierto, eso no es un ataque en contra tuyo, incluso cuando pareciera, porque la otra persona solamente está actuando con base en lo que ve como verdad, ¿sí? Y en el ejemplo que acabo de dar de la religión, o de la edad, es lo mismo con cualquier ser humano, reemplaza eso por su mundo, la construcción que tiene de verdad y de realidad dentro de sí. Entonces, eso, el que tengamos expectativas, el que estemos en ese choque de deberías, deberías, ¿por qué no? Porque de ese juicio y demás, de esa calificación constante se disuelve. ¿Y qué pasa cuando eso se disuelve en las relaciones? Así seas tú la persona que empieza. En un video anterior, aquí en el, aquí que lo encuentras también, dentro de los videos que he hecho recientemente, yo hablaba de, si quieres amor, sé amor, porque si no hay amor en este espacio, pero tú quieres experimentar amor y tú lo traes, sin importar lo que la otra persona traiga, pero tú lo traes, ¿qué vas a experimentar tú? Pues vas a experimentar amor, porque llenaste el espacio tú de amor. Por eso es que el cambio empieza por uno. Entonces, cuando esto ocurre en las relaciones, bueno, primero deja de tener sentido que yo tenga expectativas o juicios acerca de la otra persona. Se disuelve el tema que yo me lo tome personal, porque como en mi ejemplo yo decía, ah, es la edad, entonces no es que, entonces no te tienes que sentir ofendida, Karen, porque te acaban de decir ese comentario tan horrible acerca de ti, que es caso de la vida real, o sea, eso era lo que ocurría. Yo decía, pues, ahí sí como el cuento, me puede pasar por aquí, pero no así, sino, porque es que es un tema de ellos y no mío. Entonces, ¿qué pasaba? Yo dejaba de salir a conflicto, porque primero yo no tenía nada que defender, ninguna honra, ningún respeto, ninguna es el colmo que me digas eso, o no sé, ni tampoco tenía que juzgarlos para querer cambiarlos, ni tampoco tenía que esperar que fueran diferentes. Porque entiendo que es el mundo de ellos y que yo, adicional a eso, puedo ver más allá de esas ideas que pueden tener, que esas ideas, esas verdades que pueden tener, que los hacen actuar o decir, o omitir, o no hacer, o lo que sea, o no decir, de acuerdo a eso, yo puedo dejar todo eso de lado y acordarme que detrás de todo eso, lo mismo que conmigo, que detrás de todo eso, detrás de todos los comportamientos, detrás de todas las omisiones, detrás de lo que se dice o no se dice, que viene todo original, originado, perdón, desde lo que vemos como verdad, desde lo que fuimos entrenados a ver como verdad, detrás de todo eso hay un ser, en esencia, exacto como yo, y puedo trascender todo eso para conectar de corazón a corazón con otro ser humano, hasta cuando lo considere constructivo para mi vida. Esto no quiere decir que entonces me voy a quedar en relaciones que siento que no me construyen, ni quiere decir que me voy a quedar en relaciones donde la otra persona, el comportamiento, lo que haga o haga, definitivamente no va conmigo. Quiere decir que tengo opciones. Quiere decir que se abre una posibilidad para relacionarme de una manera diferente con los demás y de una manera mucho más neutral, mucho más serena, con mucho más perspectiva, que a través de lo que el 99.9% de la otra gente se relaciona, que es basado en todo eso, en sus juicios, en sus expectativas, en tomarse las cosas personales y en todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede empezar a pasar en tu vida, hoy mismo, en este momento, si empiezas a acordarte o a descubrir ese entendimiento de cómo funcionas tú como ser humano a lo que reaccionas, lo que ves como verdadero y que los otros seres humanos también viven en su mundo exactamente igual, en lo que ven como verdades que no tienen que ver contigo, en lo que ven como las reglas de la vida y reaccionan a eso? ¿Qué pasa si en tus relaciones es como lo que me ocurrió a mí con estas personas que ayudó a que mi relación se transformara y era yo decía, es que es la edad, es la edad y eso hacía que todo cambiara porque ¿tú qué le vas a reclamar a una persona? ¿Tú qué le vas a reclamar a una persona cuando tienes la completa certeza que esté hablando o haciendo o no haciendo y demás? Porque es la edad, no tiene sentido que tú le reclames, depende de ti la comprensión del tema, no de la otra persona, tu bienestar no viene de que la otra persona tenga que cambiar, depende de qué tanto tú entiendes lo que está ocurriendo con la otra persona, de ahí depende tu bienestar en esa relación, ¿ves? Entonces en esta relación todo cambió porque yo decía, ah, es la edad, ah, ok, es la edad y no que lo esté justificando, es que estoy entendiendo porque obviamente si esta persona va a salir a lastimarme, pues yo voy a decir, ok, es la edad, pero no, hasta ahí, no, 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 aquí no, aquí no, pero ya lo hago con entendimiento, no lo hago con, no puede ser que me hagas esto, por favor, o no voy a decir, te voy a acabar, porque no voy a decir, ¿sabes qué? No, yo no tengo que salirme en una batalla ni convertirme en una víctima porque voy a reaccionar desde el bienestar y eso es transformar. entonces, si ya uno no empieza, no, 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 mira, es la edad, ah, mira, es la edad, entiendo, es la edad, o sabes qué, ok, aquí no hay conflicto porque es la edad, ¿qué pasa si empezamos a entender, ah, ok, estás reaccionando a tu mundo, ah, ok, como la religión, que a veces vemos tanto las cosas tan opuestas, las vemos en funcionamiento, por eso saco el tema religión, si uno dice, ah, ok, es que así es tu mundo, ah, ok, eso es lo que tú crees como cierto, ah, eso es lo que estás viendo en este momento como único, como el mundo, la verdad, ok, ah, esa es tu realidad, ok, ok, eso transforma las relaciones y me encantaría que pudieses reflexionar sobre esto, dejar lo que entre, dejar lo que resuene y empezar a notarlo en tus relaciones con nosotros y sé que eso tiene un poder transformador en tus relaciones, me encantaría saber si esto está siendo, si esto es útil, si hay algún comentario, alguna pregunta en este momento y mientras tanto los voy a saludar ya que tengo un par de minuticos más aquí con ustedes, entonces, ah, bueno, Gigi ya te ha saludado, hola, Raisa también, qué gusto, Raisa en Nueva York, te da mucho calor en Nueva York, gusto saludarte, Raisa, qué bueno que estés acá como siempre, hola, Gloria Paola, hola Martínez en Chile, qué maravilla que estés por acá también, claro que sí, un saludo muy grande a todos los ICGs, ustedes los ICGs son los que permiten que yo pueda tener estos espacios y que ustedes son nuestros agentes de cambio, mis mejores aliados para cambiar el mundo son los ICGs, los que hacen parte de nuestros programas de coaching en ICG, Raisa también dice, a mí me ha tocado este entendimiento, estoy feliz, qué bueno, Raisa, no sabes cómo me emociona, claro que sí, Gigi, a soporte de lo que necesites y IC, si no sabemos, haremos lo posible por, dependiente de lo que sea, haremos lo posible por ayudarte a soporte arroba cursos para coach.com claro que sí, Gigi, Armín Daniel Minadeo en Paraguay, qué gusto saludarte, Ania, espérate un segundo que me salté a nuestro amigo Alberto Cruzman Jarrés en Acapulco, qué maravilla, tierras hermosísimas, mexicanas, Gigi, eso lo estoy viviendo en este momento con mi pareja, estamos chocando muy frecuentemente y se está sintiendo un fastidio con todo lo que se dice, pues Gigi, qué bueno que estés acá, me encantaría y deja que esto te toque y si tienes que volver a ver el video, vuélvelo a ver, ten mucha apertura para que esto te llegue y desde ahí, y desde ahí, bueno, lo que te quiero invitar es a que tengas la intención de ver lo que acabo de compartir en acción con tu pareja y nos cuentas qué pasa, encantaría saber cómo te va, Lidia María Hurtado desde las tierras de Lugula en Colombia, qué gusto saludarte, qué bonito verte por acá, claro que sí, lo que empieza a surgir es bienestar, Raiza, tienes toda la razón, hola, Daniela Elizabeth García, mi Karen Hermosa, siempre es un gusto verte y escucharte, compartir bienestar, muchas gracias Elizabeth por estar aquí, y ella también nos dice, no podemos estar en control de todo, pero sí podemos tratar de entender hasta donde no sea posible, siempre y cuando no nos reste paz y tranquilidad, y mira que el entendimiento, independiente de la situación y de lo intensa y de lo compleja que puede ser, siempre que hay entendimiento de nuestra parte, va a haber paz y tranquilidad, aún tengamos que tomar decisiones radicales, entonces qué bueno, qué bueno que lo veas así Gigi, hola Nancy Esther Alvarado, gracias, muy interesante, gracias Nancy Esther por estar acá, qué maravilla, bueno, igual si se están conectando hasta ahora o si están viendo esto en diferido y los que ya igual lo vieron en vivo, síganme dejando sus comentarios que por aquí paso y los leo y para mí es muy importante saber qué esto está siendo de utilidad para ustedes para seguirlo haciendo, si quieren profundizar más en todos estos temas de coaching, de transformación, quieren los que no, sé que hay muchas personas de ustedes que han compartido esto con otros, entonces es maravilloso y las personas que nos están empezando a seguir, si quieren profundizar más en esto tenemos un curso de introducción totalmente gratis, simplemente que nos visiten en cursos para coaching con A, coaching, cursos para coaching punto com, ahí encuentran un curso gratis de introducción al coaching de transformación y pues qué maravilla que estén acá, qué maravilla que compartan, qué maravilla que pasen la voz, eso es lo que nos ayuda a que este mensaje llegue cada vez a más personas y mil y mil y mil gracias por estar acá y por apostar, por apostarte, apostarle a tu vida, a tu futuro, a tu plenitud, de eso se trata todo esto y bueno, nos encontramos muy muy pronto y Gigi dice, claro que sí, aplicación de los conocimientos que nos regalas, esa es la idea Gigi, que te beneficies, que tú y el resto se beneficien de esto, un abrazo a todos, un feliz resto de día, nos encontramos por acá muy muy pronto, acuérdese que tenemos masterclass esta semana, entonces aquí en esta misma plataforma encuentras todos los datos para que ojalá participes en vivo, gracias Gloria Paola por estar acá y por tus comentarios, estas maravillosas reflexiones, muchas gracias Gloria, un abrazo a todos, chao, con un abrazo a todos, chau, vos queríamos? you ¿qué tal